Última tomata Últimos tequilas que me pego Última llorada Son los últimos besitos que tengo Últimos traguitos Última arrojada que te pego Últimas palabras Y de nuevo yo ya, yo me alejo Y te digo adiós, pues saliste con raras La última cita que tuvimos Que no era yo, que eras tú No tienes claros tus pensamientos Pues te digo adiós, pues saliste con raras Cuando yo más te estaba queriendo Y vuelve y me pasa Que lo entrego todo y salen con raras Mejor yo me alejo Y vuelve y me pasa mamacita Diego Benítez Pa' que te enamores Última tomata Últimos tequilas que me pego Última llorada Son los últimos besitos que tengo Últimos traguitos Última arrojada que te pego Últimas palabras Y de nuevo yo ya, yo me alejo Y te digo adiós, pues saliste con raras La última cita que tuvimos Que no era yo, que eras tú No tienes claros tus pensamientos Pues te digo adiós, pues saliste con raras Cuando yo más te estaba queriendo Y vuelve y me pasa Que lo entrego todo y salen con raras Mejor yo me alejo Oh 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 Gracias por ver el video.